Estados Unidos impondrá sanciones a algunos trabajadores de la Corte Penal Internacional, incluyendo a la fiscal Fatou Benzuda, quien investiga en la actualidad si las fuerzas militares estadounidenses han cometido crímenes de guerra en Afganistán. El secretario de Estado, Mike Pompeo, afirma que las sanciones también afectarán a otras personas implicadas en la investigación. Pompeo acusa a la Corte de intentar someter a los estadounidenses a su jurisdicción.